Fortalece tu cuerpo y energízate con una clase de box y defensa personal para mujeres. Este jueves 9 de marzo en punto de las 5.30 de la tarde en la plaza principal de Altamira. Impartida por un boxeador profesional que te ayudará a romper los límites. En este mes de la mujer te queremos libre y empoderada. Diff Altamira te invita.